¡Muy buenas! Hoy os traigo un nuevo top y en esta ocasión os traigo un top bastante esperado ya que me lo habéis pedido mucho en los comentarios. Además también me lo habéis pedido en mi servidor de Discord en el apartado de ideas para vídeos, porque chicos aprovecho para hacer un poco de spam, si queréis proponer ideas para vídeos, enteraros al instante de cuando subo vídeo o conocer a gente muy maja con la que hablar y jugar, podéis uniros a mi servidor de Discord, tendréis un link tanto en el comentario fijado como en la descripción. Bueno chicos disculpad un poco este spam, ahora si que si, quería deciros que hoy os traigo un top de juegos de pelea, ya que es un tema del que aún no habíamos hablado en el canal, y es curioso porque los primeros juegos de Roblox, o al menos los más populares de aquel entonces, eran casi todos juegos de pelea, con lo que hoy haciendo un poco de honor a estos juegos, haremos un repaso de los mejores juegos de pelea que hay en Roblox. Con lo que chicos no voy a alargar más esta introducción y agarraros bien a la silla porque hoy os traigo los mejores juegos de pelea de Roblox. Y una vez hecha esta introducción, vamos con el top. Número 5, Subway Fight Simulator. Empezamos el top con un juego de peleas bastante random, el cual salió en agosto de 2020. Algunos de vosotros seguro que os recordará el mapa del metro del juego Gang Beast, al que han jugado youtubers muy famosos como Vegetta o Willy. Pero bueno, hablando de Subway Fight Simulator, este es un juego en el que estaréis constantemente repartiendo toñas sin ton ni son, pegando indiscriminadamente a cualquiera que se os cruce en vuestro camino. Además este juego lo podéis jugar perfectamente en vuestro móvil, lo único malo es que en móvil no podéis hacer ragdoll. Pequeña interrupción, sí que se puede hacer ragdoll, lo que pasa es que el botón es muy pequeño y no lo había visto. ¡Quedé como un tonto anoche! Y esto sirve de mucho para que las otras personas no lleguen a golpearte. Otra de las cosas muy graciosas que tiene este juego es que como el mapa es una estación de metro, pues tienes que tener cuidado de los trenes que vienen, porque perfectamente te puede llevar uno por delante. Así que pasando con la puntuación, Subway Fight Simulator se va a llevar una puntuación de dos yanuts y medio, ya que las peleas son muy simples, solo es dar puñetazos sin más. Y además hay ciertas habilidades como el mítico Falcon Punch, pero ¡oh! ¡sorpresa! ¡es de pago! Y no precisamente barato, no, con lo que si alguien se lo ha comprado, olvídate de poder acercarte a él. Con lo que contando todo esto, Subway Fight Simulator se va a quedar con el quinto lugar en el top. Número 4, Script Fighting Ultimate. Y en el puesto número 4 os traigo un juego de peleas en el que resumidamente puedes combatir siendo el personaje que quieras. En Script Fighting Ultimate puedes elegir entre un montón de personajes diferentes, cada uno con habilidades únicas. Y puedes elegir entre personajes como Sonic, un Felipe mamadísimo... ...o tener el poder del mismo sol. ¡El poder es mío! ¡Eyo! ¡No! ¡Es demasiado! Los combates de Script Fighting Ultimate son bastante random, además de ser un todos contra todos. Es decir, vas a tener que repartir toñas a todo el mundo. Y una de las cosas malas que tiene este juego es que hay muchos personajes que están desbalanceados en cuanto al resto. Y es que usual hay que ver que mientras unos personajes lanzan bolas de nieve, hay otros que miden 10 metros. Y otros incluso van con miniguns equipadas. Con lo que en resumidas cuentas, este juego es un salve si quien pueda. Así que pasando con la puntuación, Script Fighting Ultimate es un juego muy divertido, ya que contáis con un montón de personajes diferentes con habilidades únicas. Lo único malo es que, como ya he dicho, hay personajes bastante desbalanceados. Además, este juego solo cuenta con dos mapas. Con lo que contando todo esto, Script Fighting Ultimate se va a llevar a una puntuación de 3 yanuts y el cuarto puesto en el top. Número 3. Doom Spire Brick Battle. Y en el puesto número 3 os traigo un juego basado en uno de los modos más clásicos de Roblox, el modo Brick Battle. Este es un modo de juego del que los jugadores más veteranos de Roblox tendrán muy buenos recuerdos, ya que fue muy popular en su momento. Pero bueno, hablando de Doom Spire Brick Battle, este es un juego en el que pelearán 4 equipos con las armas clásicas de Roblox como equipamiento. Como por ejemplo la espada, el lanzacuetes o la bomba. Y el objetivo principal es acabar con las torres enemigas, donde cada equipo tiene sus puntos de aparición. Una vez una torre sea destruida, ese equipo quedará afuera y tendrá que esperar a que comience la siguiente partida. A muchos os recordará un juego que comenté en otro top, llamado Pilfering Pirates, el cual os recomiendo muchísimo jugar. Respecto a Doom Spire Brick Battle, gana el último equipo que quede en pie. Y si te apetece tener la iniciativa y romper una torre enemiga, simplemente infiltrate como puedas en la torre. Y una vez ahí, comienza a destruir la torre desde dentro con las bombas. Maravillosa jugada. Así que pasando con la puntuación, Doom Spire Brick Battle se va a llevar a una puntuación de 3 yanuts y medio. Ya que aunque sea un juego muy simple, siempre es muy divertido jugar a uno de los modos más clásicos de Roblox. Y además, si este juego no te acaba de convencer del todo, puedes jugar a Super Doom Spire, el cual es el mismo juego pero con gráficos y animaciones más actualizadas. Yo personalmente soy un nostálgico y prefiero jugar a Doom Spire Brick Battle. Pero os dejo a Super Doom Spire como un juego muy recomendado al que debéis jugar. Con lo que una vez contado todo esto, Doom Spire Brick Battle se va a quedar con el tercer puesto en el top. Número 2. Se hizo el Bjorn. Y en el puesto número 2 os traigo un juego el cual es un remake de un juego que fue eliminado de Roblox. Hablo de un no muy conocido Blood Engine. Este juego no llegó a ser muy conocido ya que fue eliminado a los pocos meses de salir. Probablemente debido a que era un juego muy sangriento. Pero por suerte hay varios vídeos de youtubers que llegaron a jugar al juego. Como por ejemplo, este que estáis viendo de Sketch. Pero bueno, a lo que vamos. Ace Elborn es un juego que respecto a Blood Engine ha mejorado muchísimo gráficamente. Solo hay que ver la ambientación y el detalle que tiene la ciudad. Y en cuanto a la finalidad del juego, ¿qué os voy a decir? Darse de toñas hasta quedarse inconsciente. Porque sí chicos, en este juego de tanto pegaros acabaréis en el suelo. Algunos suelen ser buena gente y os llevarán a un lugar apartado donde reanimaros. Aunque chicos, esto no es lo normal. Y otros lo que harán, que esto sí que es lo normal, es llevaros a este precipicio donde hay un ventilador en el fondo. A la muerte más cruel posible. Llegó la hora de vengarse. En cuanto a las armas con las que cuenta el juego, hay una gran variedad de ellas. Aunque las iréis desbloqueando a medida que conseguís kills en el juego. Al principio empezaréis solo con un bateo con vuestros puños. Pero si tenéis la oportunidad, también podéis recoger otras armas del suelo. Incluso granadas. Así que pasando con la puntuación, Aethelborn se va a llevar una puntuación de 4 Janus. Ya que la mecánica de combate es bastante buena. Lo único es que los controles son un poco difíciles de manejar al principio. Ya que tiene bastantes controles. Y si juegas en dispositivo móvil, que es lo más probable. En tu pantalla tendrás un montón de cuadraditos con los distintos controles del juego. Con lo que puede resultar un poco incómodo al principio. Con lo que contando todo esto, Aethelborn se va a quedar con el segundo puesto en el top. Y antes de pasar con el primer puesto, me gustaría hacer una mención especial a One Animal Simulator. Un juego de pelea de humanos contra infectados, el cual tiene unos gráficos muy buenos. Y también me gustaría hacer una mención especial a Super Power Fighting Simulator y Anime Fighting Simulator. No les he puesto en el top, ya que el progreso de estos juegos es a base de clicar. Por ejemplo, para conseguir más fuerza en estos juegos, tendrás que spamear como locos el click del rotón. Pero bueno, que a mí no me guste cómo se progresan estos juegos, no quiere decir que sean malos juegos. Con lo que igualmente, os recomiendo mucho probarlos. Número 1, Raw Boxing. Y el primer puesto del top se lo va a llevar a un juego basado en uno de los deportes de los que más se ha hablado en estas últimas semanas, el boxeo. Raw Boxing es un juego que ya tiene un tiempecito en Roblox, ya que fue creado a principios de 2018. Y a grandes rasgos, Raw Boxing va a hacer constantemente combates de boxeo. La primera vez que entremos a Raw Boxing, empezaremos con un elo de 1200. Que para el que no sepa qué es el elo, es una forma de puntuar nuestra habilidad para compararla con la de los demás jugadores. Y para así hacer combates más equilibrados. Ya que en este juego contamos con una tabla de pesos en la que podremos ir ascendiendo, desde un ranquez, es decir, sin rango, hasta peso super pesado. Para ascender en esta tabla tendréis que entrenar, ya que tendréis que aumentar todas vuestras estadísticas. La fuerza, el fitness, la resistencia, la velocidad y la exactitud. Todas estas habilidades entrenan dentro del gimnasio, donde contamos con pesas, cintas para correr, sacos de boxeo e incluso una piscina. Que la verdad yo tardo un buen rato en darme cuenta de que había una piscina. Mientras entrenáis tendrán lugar varios eventos, en los que está en Rayerta, que básicamente es un salvéis de quien pueda, ya que meten a todos los jugadores a pegarse al estilo de Battle Royale. También esta igualdad de estadísticas, que es básicamente lo mismo que Rayerta, pero en este caso todos pelean con las mismas estadísticas, es decir, el tío que está mamadísimo en el servidor, ya no va a ser para tanto. Y por último tenemos el torneo, donde todos los jugadores compiten por ver quién es el mejor, o el que más horas le ha echado al juego. Ya que si acabas de empezar, lo más seguro es que te lleves la paliza del siglo. Estoy joya. Para ello, lo mejor es hacer primeros parrings contra otros jugadores, es decir, unos duelos para prepararos para estos combates. Además sirven para mejorar vuestras estadísticas y ganar un poco de dinero, el cual podemos gastar en la tienda para comprar guantes nuevos. Así que pasando con la puntuación, Roboxing se va a llevar una puntuación de 5 Yanuts de oro, además el Yanut boxeador. Ya que es un juego de boxeo muy completo, es fácil de entender y tenéis mucho que progresar para llegar a ser los mejores, con lo que os va a dar mucho tiempo de juego. Con lo que una vez contado todo esto, Roboxing se va a quedar con un muy merecido primer puesto. Y bueno, esto ha sido el top. Espero que os hayan gustado los juegos que os he traído hoy, y antes de terminar el vídeo, me gustaría agradecer como siempre el apoyo a los miembros del canal y a todos los boosters del canal de Discord. De verdad que deis un apoyo increíble al canal, yo os lo agradezco mucho. Así que chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, si os ha gustado el vídeo no olvides dejar un buen like y comentar que te ha parecido, además puedes suscribirte para no perderte más contenido como este. Así que dicho esto, me despido, un saludo y hasta la próxima.